DJ Kat Remix Tan saco de culo, me canse ahora, que tu solo empieza, sube la cabeza Tan saco de culo, quien puede tomar las puertas del mar que se mete por tu pena Los camiones del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Quien puede parar de tocar el bailante cuando la buscadera Y ese fuego que quema por sentimiento convierte en tierra Con la mano arriba, sin tu razón, a media vuelta Y tan saco de culo, no te quites ahora, que tu solo empieza ¡Súbe la cabeza! De este futuro, balanza de una locura, no en la huella a mi lado, ni en barriga, perda Yo perdí este futuro, balanza de una locura, no en la huella a mi lado, ni en barriga, perda Oi, 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 oi Es para quebrar, futuro nos vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja moreno, doida, bem balanzar, futuro Cintura sola, a media vuelta, cansa el futuro, no te canse ahora Que eso no empiezas, mueve la cabeza, cansa el futuro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, cansa el futuro No te canse ahora, que eso no empiezas, mueve la cabeza, cansa el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!